La papa en este momento está bajando el precio, hubo un problema que hubo muchas lluvias en el norte, en la provincia de Tucumán exactamente en este momento, que es donde está la mayor cantidad y producción del país en el momento. Llovieron cerca de 500 milímetros de papa, o sea, imaginante que la papa crece en la tierra, es prácticamente imposible entrar al campo y cosecharla. Por esas razones, la papa incrementó un 200% el precio y de costar una buena papa 200 pesos, 180 pesos una bolsa, salía a 450, 500 pesos. Ahora que ya se normalizó un poco la situación, que ya dejó de llover, los campos se secaron, ahí el precio va a empezar a bajar, ahora está cerca de los 300, 350 pesos, el kilo ya no está más 30, así que no hay que asustarse, no hay que alarmarse. Después todo bien por suerte, lo que sí no va a ser de buena calidad, va a venir bastante fea con manchas y eso, pero por una cuestión de toda la lluvia que ha caído. ¿En cuánto se estará comercializando entonces para el consumidor el kilo de papa? Todo depende de la papa que compres y de la papa que quieras comprar, ¿no? O sea, si querés buena calidad, una papa blanca está entre los 20 y va a andar, yo calculo que todavía va a estar cerca de los 30 pesos el kilo. Y la papa negra, no, la papa negra puede llegar a haber alguna ofertita de 2,30 kilos o 2,40 kilos. Aunque aumente el precio, ¿la papa siempre es buscada? Sí, sí, la papa nunca se deja de consumir, no hay chance. Yo creo que sale 100 pesos el kilo y la gente va a seguir comprando papa porque es lo principal de la dieta de todas las personas. ¿Es de los que más se vende? Sí, es una de las cosas que más se vende junto con el tomate, la lechuga y alguna verdurita de hojas, ¿no? Como la rúcula o la palta también. ¿No deja de consumirse todo el año? No, no, en ningún momento del año se deja de consumir. Haga frío, haga calor, siempre se come la papa. ¿Y el que viene a buscar papa generalmente también suele llevar otro tipo de fruta o de verdura? ¿Es como un llamador la papa? Y cuando compran papas, compran huevos. La papa y el huevo van de la mano. Bueno, y si no, sí, siempre lechuga, tomate y fruta. Ya de lo que te gusta ahora abunda la fruta y hay un montón de variedad. Cada uno consume lo que más le gusta en la temporada, ¿no? ¿Y de lechuga y de tomate los precios cómo están? No, el tomate volvió a bajar. La otra vez que vinieron hicimos la nota, que estaba por la nube el precio del tomate. Ahora no, ahora está en oferta. Hay tomate de 2,40 kilos y de 2,50 kilos. Así que ahora se deja comer. Y la lechuga, no, siempre es lo mismo. Salvo que lleva mucho, se mantiene en 40, 50, 60 pesos si es de invernadero. Y también son buscados en estas temporadas, tanto el tomate como la lechuga, además de la papa. Sí, ahora que hace más calor, la gente busca algo fresquito en vez de, qué sé yo, una tarta de zapallitos, una tarta de acel. Gracias. 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 Gracias.